A aquel arco yo lo quiero y cuantas cosas, después yo lo tiro para Movie Maker. El Movie Maker lo subo y ya. Querías que Brinky se pegue a la pared? No don't die! No doy! Aquí dándole a un... Ay 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 cuñeta dijo! A me då 꺄 Istanbul AD Li, Me encanta, Cuando ese hurting me da el chico. Y cuando yo le tiro así, le dan ya las cosas a los cabros. ¡Aja! ¡Suscríbete al canal! ¡Aja! ¡I couldn't get him! ¡Aaah! ¡No me joda! ¡Un tiro, un... ¡Well! No, no creo que hay un golpe de golpe. No creo que hay un golpe de golpe. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Ya sabes, la campaña. Tenemos que ir a ellos. No ir a ellos. No ir a ellos. We don't have to. I'm up, I'm up, I'm up. Yeah, I'm doing that. I'm waiting for names. Just come out with this flame. One more, one more, one more. No. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, 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 no. THAT WAS NOT RID I AM ARCHO DRUG, THAT FUCKING GUY No, no he hit'e WTF, die already! Oh, I get to trade with him. He doesn't get to die and him die only. And me survive, you know. I gotta fuck up right here. I love anarcho-drunk. I love how the fuck he takes every shot and my shot doesn't do shit to him.